Se desechan 50.000 toneladas secas de acerrín en nuestro país, sin embargo, científicos de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR encontraron que este tipo de desperdicio de eucalipto, residuo de la industria forestal, puede convertirse en biocombustible, en particular en butanol. Vamos a hablar de este tema con Claudia Lareo, jefa del Departamento de Bioingeniería de la Facultad de Ingeniería. Buenos días, muchas gracias por venir. Bien, es un hallazgo muy importante. ¿Qué implica? Bueno, nosotros hace unos años que estamos trabajando en tratar de valorizar el acerrín de eucaliptus, que es un desecho hoy día de la industria de las papeleras. Y bueno, la idea hoy día, lo que se hace es quemar, o sea, se utiliza ese acerrín para quemar en las calderas y producir energía. Entonces, la idea del proyecto es valorizar, o sea, tratar de darle mayor valor a ese residuo de una industria no sólo para quemar y obtener energía, sino para obtener otros productos de mayor valor agregado. No sólo la producción de butanol, en este caso, sería un compuesto que sirve como combustible, también se puede utilizar como un compuesto químico, o sea, es un solvente que se utiliza también en la industria. Bueno, en este caso, nosotros lo producimos con el objetivo de utilizarlo como biocombustible, pero también queremos valorizar los otros componentes del acerrín. O sea, se puede aprovechar para otras cosas. Claro, se puede aprovechar para otras cosas. ¿Pero el butanol rinde más que el uso de biomasa en la caldera? El butanol... Es decir, el acerrín transformado en butanol rinde más energía que puesto en la caldera como biomasa, que es lo que se usa... Claro, sí. O sea, el butanol, comparado con el etanol, por ejemplo, que es otro biocombustible, que es uno de los que se mezcla con la gasolina hoy, tiene más contenido de energía que el etanol. Y además, se mezcla en mayor... Se puede mezclar en mayor proporción que el etanol. O sea, no tiene tanta afinidad por el agua como el etanol. O sea, el etanol hay que purificar, eliminarle todos los restos de agua. Y bueno, además, tiene como ventaja que puede ser utilizado como combustible de aviación, o sea, como precursor para combustible de aviación. Digo, necesita otros procesos posteriores para poder convertirlo. ¿Cómo es el proceso para pasar del acerrín al combustible? Bueno, el acerrín es un material compuesto, o sea, es un material que se llama ligno celulósico, que tiene muchos componentes, ¿no? Dentro de los cuales se encuentran azúcares. O sea, que son los que nosotros fermentamos, o sea, utilizamos un microorganismo para convertir los azúcares en butanol. Ahora, bueno, nosotros tenemos que, el azúcar no está fácilmente disponible en el acerrín, sino que tenemos que, o sea, ustedes se imaginan, el acerrín es como una madera, o sea, cortada chiquita. Entonces, si bien tiene azúcares, hay que romper la estructura de ese material. Perdón, ¿algo se usa? Estamos viendo unas máquinas ahí, esa parte de lo que se utiliza. Sí, bueno, esos son los microorganismos vistos en el microscopio, o sea, son del género Clostridium, bueno, ahí tenemos en aumento el microorganismo. Ajá. Y ese es el acerrín, o sea, es el acerrín de eucalipto, tal cual, y capaz que viene esa imagen, es de la imagen después de un pretratamiento, o sea, lo que hacemos es llevarlos en un reactor a alta temperatura y presión. ¿Ese es el reactor? Entonces, ese es un reactor en el cual hacemos la fermentación. Ahí, después de que se hace ese pretratamiento, queda un líquido a donde están esos azúcares que los microorganismos van a transformar, o sea, se van a alimentar de esos azúcares y van a producir el butanol. ¿No genera residuos? ¿O queda algo como de alguna pasta o algo que quede como residual? Bueno, los microorganismos consumen la parte de... Nosotros fermentamos la celulosa, ¿sí? O sea, de todos los componentes que tiene el acerrín, que tiene, bueno, hemicelulosa, lignina y celulosa, o sea, ustedes saben que la celulosa se usa para la pasta, para producir pasta de celulosa. Después se hidroliza con enzimas, que son como pequeñas tijeras, para hablar en un lenguaje más simple, que liberan glucosa, y esa glucosa es la que consumen los microorganismos para transformarnos en butanol. Bueno, después de ese pretratamiento que les comentaba, que alta presión y temperatura, se liberan un líquido y un sólido. En el sólido queda la celulosa, que después la hidrolizamos con enzimas para producir el etanol. En ese líquido quedan otros componentes de la acerrín que se pueden valorizar. O sea, ahí queda silosa y otros componentes que se llaman silolibrosacáridos, un nombre raro, pero que tienen aplicaciones como seren prebióticos, producción de xilitol, furfural, o sea, otros componentes que tienen mayor valor que los biocombustibles. Entonces, la idea del proyecto no era solo la producción de este compuesto butanol, sino que obtener el butanol y además recuperar los demás componentes que quedan de la acerrín para darle mayor valor, o sea, producir otros compuestos de alto valor al llegado. ¿Y llegaron a hablar ustedes con UPM para poder recibir esos residuos? ¿Cómo va a ser un poco de ahora en más en la investigación? Bueno, claro, UPM fue la que nos dio, nos provee el acerrín de eucaliptus, que hoy día, como les decía, es un residuo del procesamiento, o sea, de la planta. Y bueno, ellos están tratando de valorizar, o sea, no solo... Bueno, la planta de UPM2 está planificada que tenga una caldera para la quema de la acerrín. La planta de UPM que tenemos hoy, bueno, en Fray Ventos, no tiene... La caldera no puede utilizar esto. Pero fue un pedido de UPM para la acerrín. No, no, o sea, UPM está siempre buscando alternativas para la producción de otros compuestos de alto valor. Como este es un residuo, y bueno, si lo podemos valorizar, obtener mayor valor que solo la quema en la caldera y producir energía, bueno, sería mejor. Pero no es que haya apuntalado la investigación, simplemente aporta esa materia prima con la que ustedes trabajan. Aporta esa materia prima, pero siempre está con interés en ver qué otra... Y eso estimula también la investigación, me imagino. Exacto. O sea, que es una tecnología que UPM podría comprar. Y bueno, sí, sí, sí. O sea, es el objetivo. Es el objetivo. También como resultado del proyecto del año pasado, bueno, como se publican los resultados de los proyectos, este fue un proyecto financiado por la ANI, por el Fondo Sectorial de Energía, y bueno, gestionado por la Fundación Ricaldoni de la Facultad. Bueno, como difusión, una empresa uruguaya manifestó interés en la producción de butanol, porque ellos utilizan butanol y también utilizan acerrín. Bueno, porque esa es otra de las preguntas, ¿para qué se podría usar el butanol en Uruguay? Bueno, butanol, por eso, no solo sirve combustible, sino también como componente químico, como un solvente y precursor. O sea, se utiliza como base para producir otros productos químicos. Claro, otros componentes. Así que también podría ser utilizado para... Porque ahí hay un desarrollo interesante en esta fase para la empresa, y ahí digo, si está la Facultad de Uruguay investigando esto, es porque UPM en el mundo no tiene un desarrollo de este tipo con el acerrín, o sea que venderse el UPM podría implicar que esto se desarrolle en el mundo. Y bueno, podría ser, sí, o sea, UPM, las plantas finlandesas también están buscando otras alternativas para el aprovechamiento. Pues ellos están desperdiciando toda esta posibilidad de combustible. Es un montón. Claro, sí, sí. Un cuantamiento en heladas. Sí, sí. Sí, o sea... ¿Cómo llegaron al hallazgo? ¿Cómo llegamos a...? Bueno, ¿por qué producimos butanol o por qué estamos...? Sí, ¿cómo llegaron a ver que adentro de la cerveza hay desamplica en partículas? Todo eso que vimos que para nosotros es muy complicado. Un nicho podía comerse el alimento y después terminar... O sea, supongo que no ha sido de largo aliento. Claro, nosotros, bueno, trabajamos desde hace tiempo, empezamos a trabajar en butanol, en la producción de butanol hace, por el 2012, porque ANCAP manifestó interés en la producción de butanol como una alternativa a la producción de etanol. O sea, como para empezar a explorar, a ver si valía la pena o no la producción de butanol. Y empezamos trabajando con materiales de Alur, Bella Unión, que es básicamente jugo de caña y jugo de caña de azúcar y jugo de sorgo dulce. Que ahí tenemos azúcares que son más fácilmente fermentables. Y bueno, pensando en qué otros desechos podíamos utilizar también en lo que se llama el concepto de economía circular, o sea, tratar de usar residuos de otra industria como para poder producir algo de interés. Bueno, surgió la, bueno, esta posibilidad de utilizar acerrín, que es un material complejo porque es bastante recarcitrante, o sea, tiene azúcares, o sea, tiene alto contenido de azúcares, pero hay que liberarlos, o sea, hay que romper toda esa estructura del material como para poder liberar los azúcares y los distintos componentes para después fermentarlos y convertirlos en etanol. ¿Eso se podría hacer en un PM mismo o tiene que venir el material a Montevideo? Sí, no, tendría que ser este, lo ideal es que la planta esté cerca o localizada al costado o en la misma planta, porque el transporte de este material es costoso. Entonces, generalmente se trata de localizar la planta o su emprendimiento cerca de donde se produce el residuo. Porque el transporte de residuos, la logística del transporte y además la densidad de lo que se está transportando es baja, entonces lleva un costo extra que, bueno, que después este... Y no en vano estás hablando además, en principio, de un residuo, de un desecho, o sea, que todo costo que le agregues de por sí complica cualquier negocio que quieras hacer con él. Exactamente, exactamente. Ahora, el contrato, el famoso contrato que Uruguay tiene con UPM obliga a comprar la energía de la planta que usa serrín como combustible para hacer biomasa. ¿No habría problema en usar el serrín para otra cosa? Bueno, habría que ver qué excedentes hay y si es más rentable producir energía eléctrica, o sea, quemarlo, o producir algún otro producto de mayor valor agregado. O sea, en este caso además, bueno, nosotros producimos butanol, pero como les decía, no solo producimos butanol, sino también tratamos de valorizar los demás componentes de la serrín que quedan, que hay unos cuantos. Nosotros nos presentamos a los fondos del Fondo Sectorial de Energía de la ANI y entonces ahí se financian proyectos en los cuales uno tiene que producir energía y en este caso, bueno, es el butanol que produce energía, pero va acompañado de la producción de otros productos en el concepto que se llama de biorefinería. O sea, la idea es aprovechar en forma integral el material, en este caso la serrín, para producir energía, en este caso un biocombustible, pero además se producen otros compuestos de valor agregado que hacen que sea viable la economía global del proceso. O sea, si no se producen estos otros compuestos, la producción sola de un biocombustible no es viable económicamente. Claro, hay que hacerlo globalmente. Y la planta de UPM que no tiene una caldera para aprovechar, ¿en qué está usando hoy el acerrín? Bueno, creo que la vende para producción de energía. La vende para afuera a otros que producen energía. Sí, sí. Claro, ustedes para los tratamientos probaron algunos en la facultad y algunos fueron en el LATU, ¿no? Sí, el LATU tiene la fundación Latitud, donde el LATU tiene un equipo planta biloto que se llama de explosión por vapor. Bueno, es un equipo por eso más grande, a escala piloto, en el cual uno pone, en este caso el acerrín, bueno, que se veía en las imágenes ahí, pone el acerrín, lo lleva a temperaturas de entre 180 y 200 grados, ahí está, el acerrín, bueno, se agrega a este reactor que les decía piloto, aumenta la temperatura y presión y después de 10 minutos lo que se hace es liberar esa presión, o sea, se abre una válvula y sale de alta presión a presión atmosférica y se produce como un proceso, como si fuera una explosión, o sea, es como que el material pasa de alta presión a presión atmosférica y explota, por eso se llama explosión por vapor, y entonces con esa explosión se rompe la estructura del material y ahí se liberan los componentes que tiene el acerrín. Ahora, si uno trabaja con presiones muy altas o condiciones muy severas y rompe el material... El azúcar también se pierde, supongo. ...se puede llegar a perder, entonces por eso hay que ajustar, hay que estudiar, bueno, cuáles serían las condiciones óptimas para la producción, o sea, para obtener estos azúcares y todos los componentes de la acerrín para valorizarlos, pero que no se destruyan durante ese proceso. Y recién hablabas... No voy a morir sin entender cómo llegan a eso que viene. Es pesísimo la ciencia. No, es tremendo. Mucho ensayo de error, supongo, también. Y sí, gracias. Y mucha teoría también para aplicar la práctica. Y mucho estudio. No, lo que quería consultarte, Claudia, porque estamos escuchando mucho últimamente esto de la economía circular, lo de la creación del Ministerio de Ambiente también, sería como una señal de que Uruguay camina en estos pasos, o que quiere caminar hacia la sustentabilidad. Ya comparando la combustión con el biocombustible, ya tenés ahí una señal de que hay una alternativa más sustentable en los desechos, en el tratamiento de desechos. ¿Cuáles otros compuestos están trabajando, si es que están trabajando en la Facultad de Ingeniería, en la creación de combustibles? En algún momento también hubo algunos experimentos con plástico. ¿Cómo están trabajando ahora, además de con acerrín? O si tienen ganas de encargar otro proyecto. Bueno, sí, ahora justo presentamos otra propuesta al Fondo Sectorial de Energía para la producción de ácido láctico, o sea, producción de combustibles de segunda generación, como etanol. O sea, utilizar el acerrín para la producción de un combustible, pero también de ácido láctico, que es un precursor para el ácido poliláctico, que se usa como un bioplástico. O sea, para la producción de bioplásticos. Desde desechos de acerrín, poder producir un plástico biodegradable, digamos. Claro, exactamente. Porque esta celulosa que les decía, se puede hidrolizar, como hacemos nosotros, o sea, cortar en unidades en glucosa, que son fermentables por distintos microorganismos. En el caso nuestro, del proyecto que estamos hablando, era para la producción de butanol. Pero bueno, este otro que les estaba diciendo, utilizamos otro tipo de microorganismos que convierten la glucosa en ácido láctico, y ese ácido láctico se puede convertir en un plástico biodegradable. Es fascinante. Que cambies el microorganismo y te arroje un resultado distinto. Vamos a un esquema como la vaca entra al matadero y se aprovecha absolutamente todo, y no queda nada sin aprovechar. Estamos yendo a un esquema parecido con... Con los eucaliptos. Con los eucaliptos. Impresionante. Y tienen un software específico, ¿no?, para simular el consumo de energía. Sí, también usamos un software que nos permite, o sea, uno modela, pone las distintas etapas del proceso, o sea, los distintos reactores, en cada una de las etapas, entonces uno ingresa la materia prima, o sea, desde que se ingresa la materia prima, bueno, sufre todos estos pretratamientos, hidrólisis, fermentación y purificación. O sea, la última etapa de este proceso es la purificación del producto final. Entonces se puede, con este software, se puede evaluar en las distintas etapas del proceso el consumo de energía. Porque en la producción de un biocombustible lo que interesa también es, o sea, estamos produciendo un compuesto para producir energía. La energía que obtenemos de ese compuesto... Claro, no puede ser mayor. Exactamente, no puede ser menor que... Menor, a la que se gasta para producirlo. Exactamente. Entonces, bueno, con este software podemos evaluar, o sea, variando distintas componentes, por ejemplo, la composición de la materia prima, o sea, si tiene más o menos celulosa, cómo nos cambia, o las condiciones del pretratamiento, cuántos azúcares obtenemos, el rendimiento de la fermentación, bueno, a dónde está el cuello de botella del proceso y a dónde se gasta más energía como para poder, bueno, trabajar sobre esa etapa para tratar de optimizarlo. ¿Y qué pasa con el medio ambiente? ¿Poner en práctica esto beneficia, puede ser perjudicial, puede ser peligroso para el medio ambiente, es indistinto? Bueno, es mejor que la utilización de un combustible fósil. O sea, estamos usando una biomasa que captura el CO2 del medio ambiente y, bueno, se produce este biocombustible. Dentro de los... Fuera del proyecto, pero dentro de los estudios que tenemos en el grupo, la idea es hacer un estudio de ciclo de vida de este proceso y también un estudio tecnoeconómico para, bueno, para ver las dos cosas, o sea, ver el impacto sobre el medio ambiente y, bueno, desde el punto de vista económico, cómo resulta. Súper interesante. Claudia Lareo, muchísimas gracias, un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes. Si te levantás resfriado...